Hola, hola gente, hoy me vine para donde mis amigos de Camaleón Sport porque quiero hablar de un tema que a mí en lo personal al principio me costó aprender y es cómo escoger un uniforme adecuado. Muchos de nosotros nos decidimos por los colores o por el diseño, más que todo, pero ya al tiempo de andar uno en esto del ciclismo se da cuenta que hay otras cosas más importantes como el confort, la calidad de la tela, que no destiña, que talle bien, que tenga licra con tirantes y vamos a hablar un poquito de esto para saber cómo escoger un uniforme para ciclismo y qué es la diferencia entre un uniforme pro y un uniforme que no es pro. O sea, porque puede ser el diseño igual, pero ¿en qué se diferencia? Pues vamos a averiguarlo. Hola, hola gente, aquí estoy con Rolando. Rolando es el propietario de Camaleón Sport y ellos son expertos en lo que es ropa de ciclismo y deportiva. Y esa es la persona indicada para preguntarle qué debo yo buscar en un uniforme, qué hace la diferencia entre un uniforme bueno o uno malo, aunque ahora todos se ven chivísimas, ¿verdad? En las páginas web, en lo digital se ven chivísimas y hay páginas que nos bombardean todos los días de uniformes nuevos y ya uno no sabe qué comprar. Entonces yo decidí venir a preguntarle a Rolando que me cuente qué debo buscar yo en un uniforme, dejar de buscar tan bonito los diseños y bueno, y tener diseños chivas también, pero ¿qué debe tener un uniforme para que sea algo útil y pro para mí para pedalear? No, no, buenísimo. Bueno, saludos amigos. Y sí, como dice David, es muy importante saber escoger la línea de uniformes que van a empezar a usar, sobre todo para los que no han usado uniformes antes, los ciclistas recreativos que ahora están en auge a nivel nacional, bueno y mundial también, que sepan dónde escoger y cómo escogerlo. Importante, como decía David, la parte de diseño es fundamental, que sea un uniforme atractivo a la vista. Sin embargo, ahorita hay una tendencia en la cual vos ves en las redes y en las páginas y en las tiendas digitalmente muchos diseños que se ven muy bonitos, pero al final del día cuando ya los ves en tela sublimado no realmente son fieles a lo que vos compraste. Entonces es muy importante ojalá ver el diseño en físico, ver la camisa hecha, ver la licra hecha, ver los colores reales ya sublimados, que es muy diferente ver un diseño de una pantalla, de un monitor de un teléfono o de una computadora, a ver ya la prenda final lista. O me lo pongo y yo no lo soporto. Sí, porque entramos al tema del tejido, porque se ven muy bonitos, pero al fin y al cabo ustedes tienen que saber o entender que el tejido en ciclismo no es cualquier tipo de tela que puede usarse para sentirse cómodo y para que los rides largos no sean incómodos. Es importante que sea dry fit certificado, que no sea una tela que te venda como dry fit, pero que vos veas que no tenga la microperforación que permite el acceso del aire y el enfriamiento del cuerpo, que sean anatómicas, que no te quede floja la prenda. Muchos clientes llegan acá que están empezando. Es eso que estaba hablando de Jacob, el compañero Mario. Y nunca realmente han usado un uniforme de ciclismo, entonces se ponen una camisa M, porque han sido M siempre en t-shirt, y la siente está allá, y uno, yo soy L, y se ponen la L, y no, yo soy XL, y ya terminan una 12 XL y ya. Pero les queda hasta aquí larga, las mangas les llegan por aquí, y se echan algo a la bolsa, y esas bolsas le van pegando en el asiento atrás de la bicicleta. Hay algo vacilo para los que están empezando en el ciclismo, y es parte también creo que del machismo hasta del tico, porque les da pena vestir ajustado, pero digamos en el triatlón, yo el primer trícid que me fui a comprar, me dijo el chaval, si usted se lo puede poner solo, es que es grande, si usted no se puede meter ahí solo, es su talla, y si todavía respira, todavía aguanta otra talla menos, y es que hace la diferencia, bueno, además que lo motiva a uno a estar un poco más delgado, si uno se pone algo muy ajustado, y se ve un poquillo ahí, es importante también, porque cuando ustedes llenen las bolsas de la camisa, se van a dar cuenta, que si les queda grande, esas bolsas les van a rebotar todo el ride, y el viento, así, y se va a sonar, la idea del uniforme ciclismo es que sea aerodinámico, o sea, que ayuden a no generar resistencia contra el aire, ustedes ven, por ejemplo, el Tour de Francia ahorita, y la mayoría, no te vas a comparar vos físicamente a un tipo de Pro Tour, a una persona recreativa, pero sí es importante, que consideren que el uniforme ciclismo es lo más ajustado posible, sin que se sientan incómodos, porque tampoco pueden andar con una camisa apretada, porque en la menos el cíper, se les da, que también nos ha pasado, que hay gente que dice, yo soy M, y usted los ve un poquito gruesitos, y ma, pruésele a él, no, no, yo soy M, está bien, pero ya empiezan a llenar la camisa de cosas, y el cíper no les va a aguantar, entonces también no quise los extremos, es importante que consideren eso, y que el tejido sea un tejido de calidad, y que la camisa también tenga micro perforaciones, que cumpla con los tres requisitos básicos, dry fit, que tenga protección mujer, que es muy importante, hay dos tipos de protección, la protección de tela, y la protección de tinta, las tintas, dependiendo de la tinta que se use, para sublimar, también repele un porcentaje, y Mario, ¿cómo puedo yo saber eso? si lo que me ofrecen lo tiene, o no, eso es ya, el tema, el tema de la tinta, Mario, este, Rolando, perdón, perdón, Rolando, el tema de la tinta, si es un tema, ya que queda criterio de fabricante, o sea, bien para meter, y es un hueco, como decía mi abuela, correcto, vos te vas a dar cuenta, cuando la ves dos o tres veces, y ya pierda color la camisa, las tintas hay de todas calidades, como en una impresora, vos puedas, compras una impresora, y compras tinta original, imprimir 100 páginas, y compras tinta genérica, imprimir 50, y se empiezan a decolorar, entonces ya ahí, vos ves, que algo no está bien, lo mismo pasa con las camisas, y con las licas, entonces es importante, que tomen en cuenta eso también, que se aseguren, de dónde son fabricadas, qué tipo de tecnología, se está usando el fras, de la sublimación, que es importante, y también los tejidos, que se han tenido apropiados, para la tinta, ok, tejido micro perforado fino, que es una mezcla, entre poliéster y seda, veanlo, veanlo, lo delgadito que es, y lo fresco, correcto, esto se seca súper rápido, es secado rápido, correcto, es dry fit, y tiene protección UV, que es muy importante, no todos los tejidos, que se utilizan, en la confección de uniformes de ciclismo, poseen protección UV, muchos fabricantes, te lo dicen, pero en realidad no lo tienen, como te das vos cuenta, que un tejido, tiene protección UV, por la cantidad de huequitos, o poros, que tenga el entrelazado, de la tela, porque la protección UV, no solamente, del color de la camisa, sino de la forma, que esté entrelazado el tejido, entonces hay muchos tejidos, que son completamente lisos, que son sumamente calientes, que aquí en Costa Rica, son muy populares también, que te lo venden, como protección UV, pero en realidad, no tienen esa protección UV, o sea, no te quemas, porque son muy gruesos, pero te ahogas, dentro de esa camisa, entonces tienen que tener atención, a esos detalles, como la forma, en que está entrelazada la tela, para que de esa forma, repele el calor, y los rayos de su tableta, cuando caen. Excelente, y estas partes, de los lados, que ahora, estoy viendo que muchos uniformes, los traen, correcto, estas microperforaciones, que están acá, generalmente, ayudan a la ventilación, en estas partes, en la posición del pedaleo, cuando vos vas, agarrando la maniagera, en mountain bike, o en ruta, realmente vos vas, en una posición, pues, curvada a la espalda, el viento, hace que nos enfriemos, y estas partes de acá, debajo de la axila, hasta la cintura, son el radiador, del cuerpo, es importante, que siempre tenga ventilación, en esas áreas, igual los cíperes, es muy importante, que ojalá, abran hasta abajo, porque, porque el cíper, que abre hasta la mitad, pues, a veces uno desea, llegar a ese cíper, hasta el obligo, abrirse la camisa, para ventilarse aún más, y cerrarse, y que el cíper, sea de fácil abertura, hay cíperes, que son metálicos, generalmente, el metálico, tiende a rumbearse, con el uso, cuando se lavan, se secan, se lavan, se recan, se rumben, el cíper de dientes de poliéster, como este que usamos nosotros, no sé si lo podemos ver, claro, que son, parece un montón de cosas, no es, no es nada más, hay muchos detalles, correcto, este cíper, por ejemplo, acá, es de un diente de poliéster, que lo que hace, es que no se rumbe, y dura muchísimo más, con la lavanda, y es importante, que vos te lo puedas abrir, y cerrar, con una mano, ojalá, para que no tengas, que soltar la mano, en el pedaleo, y no tengas que parar, abrirte la camisa, y seguir, pensando en el punto de vista, competitivo, lo importante, es que vos puedas, cerrártelo, y abrirtelo, en media competencia, antes o después de parar, y la manga, que estoy viendo, que es como, esto de libre costura, la manga, es un detalle importante, al menos en esta línea, nosotros decidimos, no utilizar ningún tipo, de grip de silicón, ni de, este, corte, de láser, que es como lo más, popular, ahorita, porque es más durable, es importante, mucha gente, llega preguntando, quiero mi camisa, con corte láser, porque es lo más moderno, porque es lo que se está usando, ahorita, sin embargo, si te queda súper genial, y se ve muy estético, pero a la larga, se deteriora más rápido, el corte láser, es mucho más delicado, tienes que tener, un cuidado, exclusivo, lavar la ropa, a mano, secarla, al sol, para que te dueren, bastante las bandas italianas, este tipo de costura, es bastante cómodo, llega la manga, hasta el codo, y generalmente, te dura años, la camisa, y nos gusta bañar, a la hora de lavarla, es muy importante, muy importante, y el cuello también, que veo que ahora, es bien bajo, verdad, si, de hecho, nosotros implementamos, en las tres líneas que tenemos, el cuello estilo aero, que es un cuello estilo crono, ya el cuello hasta arriba, prácticamente, se eliminó, ustedes ven ahorita, el Tour de France, por ejemplo, la mayoría de aquí, pues no están usando, un cuello hasta arriba, se usa mucho, en lugares calientes, en lugares vivos, perdón, para mantener la temperatura, pero en lugares tropicales, como nuestro país, es más rico, andar un cuello abierto, eso sí, hay que protegerse bien, de el Tour, verdad, echarte un poquito más de bloqueador de la cuenta, porque te va a llegar un poco más abajo, las bolsas son, de los detalles más importantes, también, de un uniforme, verdad, porque, hay algunas, yo tengo un uniforme, que tiene las bolsas, como muy altas, y yo soy muy tieso, yo como que me dejé el gancho, puesto la ropa, y vieras como me cuesta, meter algo ahí, o sacar algo, y el bolsillo es importante, que sea lo suficientemente profundo, para que puedas echar, la comida, que es lo más importante, nosotros, generalmente, en las tres líneas, metemos bolsillos extras, a los costados, para separar la basura, de la comida, que eso es muy importante, que la gente no tire la basura, a la calle, porque cuando, no sé si se está listo, llevas tu barrita, llevas tu fruta, tu banano, te comes algo, estripas la casca del banano, estripas la galleta, y se traes un embarrijo, como dicen, puramente, en la parte de atrás del bolsillo, entonces, para que no tengas que parar, y botar eso, y perder tiempo en competencia, para que no se compiten, el bolsillo extra, de los lados, para que puedas echar, la basura en los lados, y la comida que no has tocado, sigue intacta, en los bolsillos de atrás. Yo soy muy, muy, muy necio en algo, y me incomoda un montón, que las monedas, me anden sonando, cuando voy a entrenar, me he hecho así, unos dos mil pesos, y me compro algo, y las monedas, las monedas me anden sonando, este, eso también, sí, esto es reflectivo, muy importante, ahora también, correcto, que sea, que sea reflectivo, es importante para la visibilidad, nosotros tratamos de poner, el reflectivo, siempre en el bolsillo de abajo, atrás, en el centro, y como ven, en este ejemplo, tenemos un bolsillo extra, adicional, ahora que vos mencionabas, lo de las monedas, acá vos puedes echar, monedas, vos echarlas ya, del carro, y no te suenan, porque tienen esta equinica, y esto es bueno, de las llaves del carro, porque muchas veces, uno las echa aquí, y sacó usted el teléfono, y las dejó botadas, y después vayan a buscarla, sin saber dónde, y esto tiene otra bolsa aquí, estos son los bolsillos, laterales, que les estaba comentando, hace unos minutos, para echar cosas, de rápido acceso, aquí puedes echar las pastillas de sal, los geles, paquetitos pequeñitos, que necesariamente, no tienen que ir en el bolsillo de atrás, que te consumen, digamos, que te puedes sacar más rápido, excelente, excelente, Rolando, y este, que es la diferencia, este es como más, esta tela se ve muy chiva, vamos a hacer un acercamiento, esta línea, es la línea pro, es la línea intermedia, y el que vimos anteriormente, amarillo, es la línea semi pro, que es la línea base, si la gente, que quiera tener un uniforme, también de alta gama, pues usarlo también, o sea, si yo soy un chapa, puedo lucir bien, ¿qué beneficios voy a tener, digamos, si soy un chapa, y uso un uniforme, de esta calidad? Principalmente el peso, si vos, porque ya en temas competitivos, el peso juega también, ¿de verdad que hay mucha diferencia, en peso uniforme? Por supuesto, no son kilos, obviamente son gramos, pero en ciclismo ya, competitivo, vos has visto, que vos quedas baja 500 gramos de peso, una bicicleta, que te cuesta miles de horas, lo mismo aplica para la indumentaria, en zapatos, en cascos, en guantes, en los uniformes, el tejido, entre más liviano sea, es más anatómico, pero también, es un poco más delicado. Vean el tejido, vean la calidad, ¿esto es licra todavía? Esto no, esto es una mezcla, entre seda y poliéster, la licra todavía no se está usando, la licra generalmente se usa, en los enterizos, para cron, que se le da continuidad, a la licra, del short, y a la línea competition, que ahorita te lo tratamos de enseñar también, que ya se utiliza una licra un poco más fina, pero menos en este caso, la línea pro se utiliza el principio, y el cipre es, correcto, es súper suavecito, de abrir, de bajar, y esta, como pueden ver, el 100% del gel, si está hecho, en tejido microperforado, entonces, esta seca muchísimo más rápido, que la línea anterior, es mucho más liviana, y también tiene las propiedades, este, anatómicas, o sea, nunca voy a andar tan mojado, para la gente que suda, correcto, esto seca mucho más rápido, correcto, ahora, importante, para la gente que piensa en protección UV, entre más huequitos, tenga la tela, el termónico perforado se da, protege menos, que también es importante, de lo tomar en cuenta, por eso se piensa un poco más, para la competición, si vos sos una persona, que salís a entrenar, alto rendimiento, 3, 4 horas al día, no hay problema, pues si te gusta, irte a las 7 de la mañana, y llegar a las 5 de la tarde, de la casa, y pasas a almorzar, y acá tomar café, y las birritas, y todo, mejor llevarte un uniforme, con un poquito más de densidad de tela, porque te vas a poder quemar más fácil, entonces, nosotros siempre recomendamos al cliente, que quiere hacer, quiere ir a rutear, quiere ir a hacer monta, o quiere competir, y dependiendo del objetivo que tenga, uno le puede sugerir, cual es el tipo de tela, ideal para esa modificación, y el tallaje, es diferente, o es igual, es igual, de hecho la horma, de tallaje que nosotros usamos, es la misma, tanto para la semi-pro, para la propia competición, si lo vas a sentir, un poquito más ajustado, porque ya es un tema de tela, y así debe quedar, bueno, a mí me gusta, como se ve eso, sí, que no sobre tela, correcto, exactamente, porque si se le arruga a uno el cíper, o le quedan las mangas, y el viento se las hace así, correcto, así es, entonces es importante que tomen eso, también, que no les quede ni muy largo, ni muy corto, ni muy flojo, ni tampoco muy tallado, y Rolando, que diferencia hay, bueno, el cíper es diferente, o es igual, es igual, el cíper se mantiene, en las tres líneas, en el caso de nuestra marca, características del cuello, igual se mantiene, lo importante que no hemos mencionado, es el clicón de la cintura, está acá abajo, esto permite que la prenda no se suba, ni se baje, es muy importante, muy importante, porque no se le vea el ombligo a uno, correcto, hay muchas marcas, que solamente usan un elástico, sin silicón, entonces, dependiendo del peso, de las cosas que vos echas atrás, te empieza a brincar la camisa, exacto, y peor aún, cuando te haga una camisa sin elástico, porque vas a andar como una t-shirt, no te vas a sentir realmente como pedaleando, entonces, para que ustedes vean, una diferencia importante, es que este ya tiene, la banda italiana en corte láser, que está acá, ¿qué es eso de la banda italiana? esto es un grip, elástico, de silicón, cortado, con un rayo láser, a nivel circular, eso es lo que llaman, el corte láser, el corte láser, correcto, la máquina que los corta, los corta láser, y por dentro, lo que tiene es un grip de silicón, o sea, eso nunca se me va a subir, exacto, lo que es que te agarra el brazo, al mismo tiempo, las licras lo tienen en las piernas, para evitar que la licra se sube o se baje, y la que el brazo, entonces, también te genera un poco más de presión, a la hora de ponerte un uniforme, mucha gente dice, es que no me sube la camisa, y la agarren, las tiran, y se la meten, y dicen, no es mi talla, es un error muy común de la gente, que nunca usado uniformes de ciclismo, con corte láser, igual con las licras, se la meten, y sienten que no le pasa la rodilla, y es precisamente por eso, por el tema, de que no están acostumbrados, a usar corte láser, importante, y hay gente que está acostumbrado, como los que manejan camiones, que usan los brazos, y se les suben las mangas, exacto, ya es porque no quieren tener la marca, la típica marca Sol, pero es la marca cigarro que llaman, entonces, importante, cuando ustedes van a vestir la licra, o a vestir la camisa, que tenga corte láser, siempre es importante, la recomendación, darle vuelta a la banda, como hacer esto, que está acá, darle vuelta a la banda, ponerse la prenda, con cuidado, y yo una vez, acomodado el tejido, el brazo, la pierna, volver a poner la banda, en su posición original, para que la banda no sufra, para que las costuras no sufran, y para que ustedes puedan, acomodarse la licra, y la camisa de la mejor forma, porque si no, porque si no, lo que hacen ellas, es que se jalan la licra, se la jalan, se la jalan, entonces, ¿qué sufre ahí? sube el tejido, de interno, sube la banda, las costuras, entonces, ahí es donde vienen las rupturas, de costuras, y muchas veces, el cliente, sin extranar la licra, la pueden hasta romper, dándole tanta fuerza, para poder subirse la licra, y ponerse donde ellos consideran, que está bien, es importante ese detalle, entonces, doblar la banda, y subirla, y después bajarla, correcto, está bueno ese toque, atrás es igual al otro, es igual, correcto, simplemente lo que cambia acá, es el tejido, de jersey, bueno, y hay otra cosa, que no les he comentado, que es de las cosas más chivas, por las que, decidí, buscar a Rolando, para que nos contara esto, es que, no tengo que andar igual, a todo el mundo, yo puedo decirle, Rolando, quiero un uniforme pro, y que me ponga, no sé, cualquier cosa, que se me ocurra, se puede, hacer en el diseño, si, nosotros aquí en Camaleón, tenemos la, digamos, el beneficio, yo creo que ninguna otra marca, a nivel nacional, lo ofrece, es, producir de una unidad para arriba, ustedes vienen, con una idea de proyecto, pueden venir acá, escoger la línea, escogen el tejido, traen algún concepto, ya pensado, acá nosotros, no les vamos a diseñar, en sitio, pero a través de, correo electrónico, nos pasan, esas ideas, nos pasan los logos, que quiere llevar, la ubicación de los logos, los colores, nosotros tenemos una guía, que les mandamos a los clientes, por correo, para que sepan, qué información básica, necesitamos para montar su diseño, wow, no les vamos a cobrar, por el diseño, siempre y cuando, se produzca por nosotros, obviamente, y les hacemos, un uniforme para arriba, y se cobra más, o es el precio igual, es el mismo precio, que van a encontrar aquí, tanto en venta, por ejemplo, estas camisas de las semipros, están en 30 mil colones, es el mismo precio, te va a costar personalizar, eso sí, tienes que esperarte, de cuatro a cinco semanas, es el tiempo, que tardamos en producción, pero tengo algo único, exacto, algo tuyo, y nosotros, hacemos algo también, que es muy, muy, muy decisión nuestra, que es patentamos, y legalmente, cada diseño, bajo la marca, pagamos un fee, para que quede registrado, bajo camaleón, entonces, nadie más, en la buena teoría, puede duplicar, el diseño que ustedes van a tener, como clientes nuestros, y lo guardan, digamos, si yo me armé uno, y usted, quedan más datos, Rolando, hágame el que me dicen, el 2017, tenemos clientes ya, desde el 2014, desde el 2015, que estamos de hecho produciendo, que nos han enviado, a producir diseños, de los primeros, en tejidos más nuevos, porque obviamente, hemos evolucionado bastante, desde el día uno, ahorita, entonces, quieren mantener su diseño, que es vintage, y lo quieren mover, a la línea de competition, entonces, simplemente, se traslada ese patrón de diseño, a la tela, y se sublima, y se produce, y también lo asesoran, porque yo he visto, que hay gente, que tiene unos gustos, verdad, usted le dice, mira, más esos colores, como que no le van a ir, mira, es que es complicado ese tema, porque, obviamente, gustos son gustos, verdad, y yo a veces, molesto mucho con Mario, con un compañero aquí, en tienda, de ahí clientes, que llegan con diseños, que digo, hijo de puña, yo no me pongo, a mí como fotógrafo, me pasa, pero curiosamente, se publican, David, y a todo el mundo le gusta, entonces, uno dice, puña, la gente realmente, tiene gustos para todo, entonces, no cerramos, obviamente, las puertas del diseño, hemos puesto fotos de perros, hemos puesto citas bíblicas, hemos puesto fotos de la familia, lo que usted se le antoje, se puede montar en el diseño, porque se sublima, eso es excelente, eso me encanta, verdad, y, todavía otro más pro, tenemos la línea competition, correcto, la gama alta, que ya la pensaba, para los que compiten, correcto, ok, veámosla a ver, entonces, bueno, Rolando, y esta tela tan chiva, es que, ya se la voy a mostrar de cerca, que es, que es esta tela tan chiva, este es el más tope, este es el tope línea, ya este es el competicio, ya es un uniforme pensado, para la gente, que si, pues, ya pasa varias horas, montada una bicicleta, pensando en rendimiento, de nuevo, cualquier persona puede comprarlo, puede adquirir, no hay diferencias en eso, veá, veá, que chiva, es esta tela, Rolando, esta también es, UV, o tiene ya menos, esta tiene un poquito menos de protección, pero igual tiene protección, pero es como fría, exacto, es un tejido frío, vos lo acabas de decir, es frío, este tejido es súper rico, para lugares calientes, porque seca, y mantiene la temperatura corpora, más baja, que el resto de tejidos, que nosotros manejamos, pero esto tiene, tres diferentes, telapé, esto está diferente, esto es el radiador, dijo usted, correcto, si, en el pecho y espalda, lo que tenemos acá, en el pecho y espalda, es una seda, en licra, en las mangas, tenemos una licra, cuadriculada, que se llama square, que es un tejido nuevo, de hecho, es como, es como, da una sensación como de, como el carbón, a la hora de ponérselo, en ambas mangas, el corte láser, igual que vimos antes, que tenía la línea pro, con el silicón interno, y tenemos el elástico, en silicón por dentro, que no puede faltar, para que la licra, en la camisa, para que no se le suba, correcto, este, y este tejido, si es muchísimo más anatómico, entonces, a pesar de que utilizamos, la misma norma, para las tres líneas, se van a sentir, cuando se pongan en la competición, que les queda, más ajustada el cuerpo, inclusive pueden ver, que la manga, es un poquitito más larga, porque, porque este se, un poquito más, ahora ponérselo, entonces, se van a sentir, como si tuvieran una licra, al 100% del cuerpo, cuando se muerta, en este, este mejor, ¿de dónde, dónde traen esto, este, Orlando? La producción nuestra, se hace en Australia, casi que un 100%, lo que llega acá, ya llega ensamblado, acá en Costa Rica, diseñamos, yo tengo un taller, en Palmares, también con mi familia, que producimos, producto promocional, y una línea más baja, de t-shirts, estampadas, este tipo de productos, ya para eventos, digamos, locales, de un costo, más accesible, y la línea ya competitiva, nosotros, en el Prop Pre Competition, viene ensamblada de Australia, los tejidos, son italianos, y son españoles, los packs, son italianos también, en fin, digamos, la manufactura, es bastante compleja, porque hay que hacer llegar, todos los, todos los, digamos, los suplementos, para poder montar la prenda, en fábrica, que ya llegue confeccionado, acá lista, para entregar. Vean, vean gente, este, aquí, lo chiva que en Costa Rica, se produce, de este nivel, ya de uniformes, no, no hay que, este, buscar marcas extranjeras, esto es un producto, sí, de hecho, hoy, casualmente, hoy nos dieron, la certificación, de empresa PIM, costarricense, después de cinco años, hay que tener, cierto tiempo, operar en Costa Rica, presentar un montón de papeles, estar en regla, con todos los entes, a nivel gubernamental, hoy nos dieron, en la mañana, la certificación, estamos contentos, ustedes son los primeros, que saben, este, y por pronto, vamos a publicar, una primicia, sí, correcto, entonces, pronto, vamos a estar publicando, esa gran noticia, que nos enorgullece mucho, porque somos de las primeras marcas, TICAS, registrada costarricense, camañón, PIM, en la industria de textil, de esquina, vean, que chiva, de verdad, este, a mí me encanta, y la posibilidad, de poder personalizar un uniforme, y, y es, para mí, es lo más chivo, andar un uniforme personalizado, verdad, que no andar uno ahí, que se topa, un montón, iguales, sí, yo un día compré un uniforme, y habían tres, en una carrera, iguales, y, no, nada que ver, de verdad, Rolando, muchas gracias, por el tiempo, por explicarnos todo, por la paciencia, y, bueno, yo les voy a dejar los datos, ahí, de, de camaleón, por si quieren aprovechar, porque tienen súper buenas, ofertas siempre, y, y lo atienden aquí uno, súper bien, y, vean, así como, como me explicó a mí, Rolando, así siempre explica, así que no es solo para el video, no, no, con todo gusto, pero los esperamos, acá estamos en Escazú, pueden darse la vuelta, estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana, a 6 de la tarde, sábados, de 10 a 4, los sábados, a veces abrimos, a veces cerramos, sobre todo en época de eventos, y estamos casi siempre trasladándonos, con todo en tienda, a los eventos, entonces, cuando cerramos, avisamos, cuando abrimos, avisamos, para que no se vengan, y, de pronto, ya la puerta cerrada, es porque estamos en algún evento, ya con todo y todo ahí, montado, para que puedan llegarse. Ok, ¿no? Excelente, y de verdad, muchas gracias gente, nos vemos, saludos, chao. Gracias. Gracias.